Desperté cuando la luna se escondió No paré frente a las rejas Se arrimó un compa y me dijo No ha dormido, ¿qué le pasa? ¿qué le estresa? Mi familia, mi trabajo y mis muchachos Están pagando platos rotos porque no supe cuidarlos Madrecita, tú eres la única razón por la que me aprieta el zapato Convoqué a los cuatro vientos a aquel dios del que yo hasta me reía Me propuse hacer el vato que ni he sido Que sorpresa salda la vida Siendo el hermano mayor me descarrilo Decepciono a mi familia, siempre hay uno de escocir Estando preso solo me queda una opción Una banda que me toca Una madre que me llora De corbata, cofrí muerto Puede ser un malhechor y con astucia Pero cometí un error Y a mi modo no hay excusa Las palabras no hacen daño ni te atrapan Solo queman si te arrastra O te chingas O te adaptas Que no te arrastre el caballo entre las corvas La pregunta del millón Seguiré tumbando contras Los frijoles charros me quitan lo bravo Más vale entender las cosas Una cobija en el suelo es mi consuelo Mi pinche cambio de ropa De aquí salgo machingón o machingado Los billetes que me esperen Que aterrizan como pato Malamente y desgraciadamente Por necesidades voy pasando Nadie me puso la cuarenta en la cara Ni las rejas tenían patas Los billetes teniéndolos en las manos Me los arrebató el karma Me lo dijo un camarada Que ironía No se agüite compa Usted es el arquitecto de su vida Aquí todos nos hacemos a la idea Que ni Santa Claus ni Christmas Si supieran que hay escritos y encorridos Eso que los cerrajeros Tienen casa en cantoncitos No me dejo que me quemen los calientes Camarón que se nos duerme Se lo lleva la corriente Que no te arrastre el caballo entre las corvas La pregunta del millón Seguiré tumbando con trans Te arrastre el caballo entre las corvas Gracias por ver el video.